Un momento, un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un Deloia? Steve Miller en la radio, discos de varón rojo. Mi padre picando, carbón en los ojos. Uno, dos, tres, tacañonas y Ruperta. Bases fuera como la tibia de tonto. Esta no es mi guerra, decía Ion Rambo. Crisis la primera, con Felipe al mando. Críos en el patio, jugando al cinturón. Salta Super Mario sobre Donkey Kong. Es tío Luis Roldán, robándotelo todo. Fran a cenar, mi madre desde el balcón. Bruce, Willis, Essie, Thoms, puesto de cocaína. Luz de luna en la tele y caballo en la esquina. Fuera de sidrerías, el fútbol no era FIFA. Flipaba con Spiderman y mi nombre en tiza. Peonzas, chapas, canicas, coches, Fanta. Éramos felices, aún no veíamos la trampa. Miguel Ángel, mi mejor profesor. Ahí gole al lado de la iglesia. Hoy no sé qué, dipercor, globalización, mierda. Carnavales de los ochenta, escuchando a Mark Knopfler. Siempre en los tigres, descansa en paz. José, Pablo, René y Jaime, hoy todos tienen su vida. Pero no olvidamos dónde empezamos la partida. Sonriéndole a este mundo que hoy solo nos vomita. Veíamos un futuro con coches que le evitan. La princesa prometida, Conan y el arca perdida. Viendo espinete mientras merendábamos cocilla. El pararrayos en el colegio del parque. Mi primo se colgó de un puente y la droga parte. El alcalde robaba como siempre. Nuevo coche oficial cada cuatro meses. Y así lo cuentan. Se fueron los ochenta. Y llegaron los noventa. Hoy en día nada hay que esconder. Tenemos mil caminos para recorrer. Todo está escrito en el infinito. Se acabó desde listo. He visto a Dios en los ojos del enemigo. Ya estaba escrito. Así crecimos. Un iris player. La caída del muro, la cara de Franco en los duros. Corografías de MC Hammer en el instituto. Llegó el grunge, cuadros y manga larga. No entendías una mierda, pero flipabas con nirvana. Brindé y aún molaba. O festín motivaba. Cantándose el festín en tus primeras vangadas. Salías por la viana. Bebías cucarachas. Golpes de tequila que hacían que el hígado sangrara. Todo a tomar por culo. Jemploraba al mundo. El bloque comunista sin vistas de tener un futuro. Y aquí más crisis que muertos en el Tigris. Palabras líquidas como el éxtasis. Conocimos el amor y el posterior rencor. Llegar a segunda base era un éxito redió. Movidas por locales desde el reino de Hades. La vía creativa. Felguera freestylers. Primeros grupos, fijadas que enfadan. Echo la vista atrás, tonterías de chavales. Dos cabrones, esto un atmosphere. Hay un hueco en mi corazón por todo lo que viví. Y hoy ya peino mis primeras canas. Pasada la treintena, aún sigo con ganas. Escuchando a Sandra, cantando a María Magdalena. Ahorrándome problemas, bebiendo en casa. Conciertos por el mapa, dejando mi nombre. En cada cloaca que me hizo un hombre. Llegaron nuevos Kichu, J y Soyez. Hoy mal vivo de esto, gracias a mi mujer. Y no os fallaré, porque todo está escrito. Fieles a nuestro destino. Hoy en día nada que esconder. Tenemos mil caminos para recorrer. Todo está escrito en el infinito. Se acabó de irte listo. He visto a Dios en los ojos del enemigo. Ya estaba escrito. Así crecimos como un 80's player. 80's player. 80's player. Let me know, let me know, let me know. Soy un 80's player. Para siempre. Yo estoy 100ạn tabs. Hoy en día nada. Soy un 80's fellow en tu clip. Para siempre. Resultando a mi casa. Soy un 80's. Gracias por ver el video